Sexto punto del día, dación de cuenta del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Sociedad Baisoletana de Tauromaquia para la organización de los festejos taurinos de la festividad de San Pedro Regalado, mes de mayo y mes de septiembre de 2013. Un momento. En relación con todas las intervenciones, quiero advertir a los señores concejales que, a vida cuenta de lo recargado del orden del día, será inflexible en el control de los tiempos, tanto del Gobierno como de la oposición. Señor Bustos, tiene usted la palabra por un tiempo máximo en tres minutos que puede utilizar en un solo turno o en dos, como le convenga. Sí, muchas gracias y buenos días. Bien, en el convenio del que se da cuenta hoy en el Pleno, cuando lo debatimos en la comisión, la concejala Mercedes Cantalapiedra dijo algo así como «Esto ya lo hemos debatido mil veces». Bueno, lo cierto es que no ha sido tanto como mil veces, pero sí es verdad que existe un debate público sobre este tema. Es un debate que no se da entre taurinos o antitaurinos, no nos confundamos. Es el debate lógico que se produce en la ciudad, en las pequeñas o medianas empresas o en las familias. El debate sobre cómo ordenamos nuestras prioridades y dónde destinamos nuestros recursos, especialmente, como es el caso actual, cuando los recursos son escasos. Bien, por simplificar algunos de los aspectos que más nos llaman la atención en este convenio, además de decir que financian algo que, en absoluto, a nuestro juicio, es prioritario. Bien, en primer lugar, mientras se produce una bajada lineal de un 30% en la práctica totalidad de las subvenciones, el convenio con la empresa privada Baltauro se reduce únicamente un 8,3%. Es decir, un 30%, por ejemplo, organizaciones que trabajan de forma altruista todos los días del año por el bienestar de los ciudadanos y un 8,3% para una empresa cuyo fin, evidentemente, es lucrativo. También llama la atención la forma imprecisa en la que el convenio se razona o se justifica los gastos susceptibles de ser financiados. Sin duda, llama la atención el rigor que se imprime a algunas subvenciones sociales de 500 euros y la poca exigencia de un convenio de 165.000. Se nota que hay confianza. Las subvenciones han de tener justificado el interés público, social, económico o humanitario. El interés social o humanitario se justifica en el convenio por la importancia de promocionar la fiesta nacional o la promoción de nuevas figuras del toreo. No me negarán que el interés social o humanitario está un poquito forzado. En cuanto al interés económico, hay que decir que esto viene siendo excusa porque muchas veces se conceden ayudas que se conceden desde el ayuntamiento y, aparentemente, no responden a una prioridad. Y se nos dice siempre que el dinero invertido tiene un enorme retorno económico en la ciudad. Bien, hay que empezar a desmontar eso porque no es así en muchos casos. En este caso, basta decir que la asistencia media a los últimos festejos subvencionados fue de menos de 2.000 personas. Y eso que en ocasiones se han regalado entradas a diestro y siniestro. Es un resultado paupérrimo que difícilmente puede hacer creer que el impacto económico es positivo en nuestra ciudad. Bien, termino. Hace unos días el alcalde dijo que cuando gobiernan los de Izquierda Unida, si quieren, que prohíban los toros. Bien, no van por ahí los argumentos, como habrán comprobado. En este caso, yo agradezco el reconocimiento implícito del alcalde de que gobernaremos. Y lo que sí puedo decir es que cuando lo hagamos, lo haremos con responsabilidad y con rigor, mirando hasta el último euro en que se gasta el ayuntamiento su dinero, porque ha de ser para atender las necesidades de las personas y no para responder a aficiones o gustos personales. Muchas gracias. Gracias, señor Gustos. Señor Puente. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Señora Catarapiedra. Gracias, alcalde, y buenos días a todos. Yo quiero aclarar lo primero de todo, que ya se dijo también en su día en la comisión correspondiente, se mete en el mismo saco a los convenios de las subvenciones y no son lo mismo. Y esto hay que aclararlo. Una cosa son las subvenciones y esto es un convenio. Habla usted, señor Puente, de que considera que esto usted es desproporcionado y habla de que son dos festejos taurinos a lo largo del año. Pues a lo mejor no se acuerda que efectivamente el desempleo regalado lo creó Tomás Rodríguez Bolaños cuando era alcalde de este ayuntamiento y que precisamente ahora mismo se invierte la tercera parte de lo que se invertía en la época que el alcalde de su partido creó esta actividad. Pero nosotros consideramos que esto está más que justificado y pensamos que los toros generan empleo a miles y miles de personas, que gracias a ellos existen fincas, ganaderías, empresas auxiliares, que existen personas que trabajan alrededor de toda esta infraestructura. Y esto, señores, lo dice Mario Vargas Llosa. No crean que nos lo hemos inventado nosotros y creo que no es de dudosa procedencia, pero desde luego este equipo de Gobierno suscribe sus palabras desde la primera a la última. Y, además, como aparece en la opción de cuentas del convenio que todos ustedes tienen, desde Cervantes a Picasso, y así se dice, y pasando por Unamuno a Goya, los más grandes creadores españoles del pasado y del presente consideran a la toromaquia una de las bellas artes. En este sentido, el Real Decreto 1151, en el 2011, por el que se traspasan las competencias estatales en la materia del Ministerio de Cultura, define la tauromaquia como una disciplina artística y un producto cultural. Y, a continuación, se dice también que es uno –y estos son datos avalados por el Ministerio de Hacienda– que es una de las actividades culturales que más ingresos reporta al Estado vía impuestos, muy por delante del cine, del teatro o de la música. Creo que está más que justificado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cantalapiedra. Tiene razón, sí, continúe. Un segundo. Yo, la verdad, estoy bastante cansado del argumento de que esto lo hizo Tomás Rodríguez Bolaños y, por tanto, está justificado lo que nosotros estamos haciendo. Los tiempos avanzan. Tomás Rodríguez Bolaños también creó la Escuela Municipal de Música y ustedes se la han cargado este año. Por tanto, puestos a poner ejemplos, yo creo que tendrían que ser ustedes más cuidadosos. Los tiempos pasan. Hace casi 20 años que no gobierna el señor Tomás Rodríguez Bolaños en esta ciudad. Y, por tanto, si algo que él hizo hace 20 años hoy no se justifica, bueno es que se corrija. Y si algo bueno hizo, desde luego, me parece que tampoco hay que cargárselo, como han hecho ustedes con la Escuela de Música. Gracias. Gracias, señor Puente. Señora Cantalapiedra. Pues, en este caso, a decir que nosotros, precisamente, lo único que hemos hecho es mejorar la gestión, que el proyecto que inició el señor Rodríguez Bolaños consideramos que era bueno. Lo que pasa es que nosotros le hemos ido adaptando a la situación económica y a la cultura actual y, por eso, precisamente, se ha ido reduciendo en una proporción muy elevada de lo que ustedes empezaron haciendo. Muchas gracias. Gracias, señora Cantalapiedra. Gracias.